Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en la zona urbana y rural de Uruapan, el Ayuntamiento autorizó en sesión ordinaria de Cabildo la aplicación de $13.815.175 para la ejecución de un total de 35 acciones de construcción del programa del ramo 033.3 del ejercicio presupuestal del 2012. Se trata de obras para la introducción de los servicios de infraestructura básica en las zonas más desprotegidas del municipio. En Sala de Cabildo, Luis Rangel Anguiano, regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, detalló que para la zona rural se desarrollarán 20 acciones de pavimentación, introducción del sistema de drenaje y agua potable, así como la construcción de aulas con un presupuesto de $9.293.637. Las obras se ejecutarán en las comunidades de El Manguito, Calzón Sin, Las Cocinas, Toreo El Alto, Santa Rosa, La Cofradía, La Caratacua, Betania, San Lorenzo, Tiamba, Tejerías, El Sabino, La Lobera, San Martín, Buenos Aires, Capacuaro y Nuevo Cirosto. A su vez, en la zona urbana se aplicarán $4.520.538 para el desarrollo de 15 obras de introducción de los servicios básicos. Al respecto, Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, aseguró que con estas acciones se continúa dando respuesta a las necesidades en materia de infraestructura básica del área rural y urbana en beneficio de los ciudadanos. Agregó que en su gobierno se privilegiará impulsar el desarrollo urbano del municipio con acciones concretas que coadyuven el progreso de Uruapan. En otro orden de ideas se autorizó un presupuesto de hasta $7 millones de pesos para llevar a cabo la compra de 14 hectáreas de superficie de terreno en el predio denominado Rancho de la Guadalupe para la construcción del campus de la Universidad Politécnica.